Ya pudimos incorporar otra vertiente que ahora con los recientes acontecimientos de todos conocidos de las vibraciones o simbolicidad que se dio en estos últimos meses en nuestra región precisamente ya incorporamos también esas acciones lo cual nos lleva a tener ya un punto de conocimiento más específico de aquellas zonas de riesgo independientemente de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos lo que puede causar por esos movimientos sísmicos en aquellas zonas y si detectamos ya con más especificidad qué riesgo se puede causar y hasta qué nivel podemos tener ese riesgo ¿Y cuál sería ese riesgo? Bueno, que pudiera tener inclusive repercusión en movimientos telúricos en el subsuelo que representaran fallas estructurales en las viviendas de los afectamientos irregulares principalmente en aquellas zonas, que son las que encontramos mayormente en esas zonas de riesgo ¿En qué puntos? ¿Qué otros viviendas se puede encontrar ahora también ahí en ese área? Bien, precisamente tenemos ubicado ya algunas viviendas, algunos asentamientos que ya por su propio establecimiento pues se encuentran en esta condición de riesgo ¿Por qué? Porque están ubicados en zonas de suelo blando en zonas que están con ciertas pendientes, con topografía accidentada cuya también construcción de las viviendas que ellos tienen en ese momento pues se puede considerar que son hasta cierto punto en principio construido con materiales no adecuados para que puedan estar ellos en una seguridad dentro de ese espacio entonces todo esto ya está identificado en esta zona y que principalmente cuando estamos de aquí al compañero principalmente están ubicados en la parte poniente en las partes bajas de la sierra poniente pero no nada más es eso también con las zonas sísmicas telúricas los encontramos en el suroriente de la ciudad que es donde se encuentran ahí algunas fallas geológicas y que puede representar un riesgo para la población aún con asentamientos un poco mejor constituidos ¡Gracias!